¿Qué es la expectativa? A masa. Hasta ahora parece que le fue bien con el intendente de Burdiga, Juan Chizabaleta, que pegó el salto. Qué raro en el peronismo que peguen saltos insólitos, ¿no? Pegó el salto, dejó a Randazzo y se fue con Cristina. ¿Qué pasará? ¿Logrará votos del randazismo? ¿El randazismo? Mirá, en primer lugar no hay que subestimar al pueblo, a la gente. Que salte un dirigente no significa eso una transferencia inmediata de votos. Puede transferir los de su familia, los que están alrededor de él, pero nada que sea en caudal y con magnitud que cambie un resultado. O sea, el que quería votar a Cristina lo hubiera votado en Apaso. Yo no creo que Randazzo pierda votos. Y si pierde creo que va a perder muy pocos, porque el voto de Randazzo es de un peronista que no es quinerista. Yo puedo entender, perdóname que te corte, que aunque, por ejemplo, el intendente de Burdiga se haya cambiado de camiseta, por ahí los que votaron a Maza o a Cambiemos no le harán caso al intendente y votarán como votar el negocio. Nadie es dueño de los votos, Juan. Julio, perdón. Nadie es dueño de los votos. La gente sigue votando por convicción, porque le parece lo mejor, porque le parece lo menos malo, pero nadie, nadie hace transferencia de votos directos por más que cambie de camiseta. Yo creo que los votos de Randazzo van a permanecer en su mayoría ahí, que son peronistas que no responden al quinerismo. Y en cuanto a Maza, que iba a construir la ancha avenida del medio, se le convirtió en una veredita, en un pasillito, la ancha avenida del medio, y eso es el que más posibilidades tiene de perder votos, porque es el único que no está consolidado políticamente, porque su alianza con Margarita Stolbizer es una alianza contra la natura, donde se han espantado mutuamente los votos. Y ahí sí, ahí sí, ese es un votante más independiente, que seguramente va a volcarse buena parte de eso a Cambiemos, porque no quiere que gane Cristina. A ver, ¿ves vos de frente a un país donde...? Yo veo más fuga en un país que en el randacismo, en cumplir. El paso a Cambiemos, lo demás en un país. Sí, señor. Y además hay un... No está teniendo en cuenta la expresidente, que hay dos sectores que no son afines a ella, según todo lo que ha sido estudiado y publicado, que son los que no fueron a votar en la paso y los partidos chicos que no han llegado al piso. ¿Ves algún partido de la izquierda que se haya quedado afuera que vaya a votar a Cristina antes que votar a Pitrola? No, va a votar a Pitrola. Y del resto de los partidos, no los veo con posibilidades que mayoritariamente esos votos fuguen para la expresidenta. Te voy a comentar algo. Que vos por ahí lo sabés porque sos un hombre muy informado y al Gran Buenos Aires lo conocés bien. Me dio a reservar a fuentes. Yo el hombre de récord lo respeto a amor, por eso hay gente que confía en mí. De las mejores fuentes, que no es una, son tres, tres, me enteré de intendentes que están con Cristina, que estuvieron en agosto con Cristina, que estaban en el Frente para la Victoria y se acoplaron a la Unidad Ciudadana, que reciben consejos, algunos por el interencuestas, que le dicen, te quita voto Cristina, vos solo obtendrías más votos que no te haría lo de Cristina. Y no se animan a decirle antes de agosto, antes del 20 de octubre, me voy de lado de Cristina. Pero saben qué hacer. Los intendentes fueron con Cristina porque de las candidatas era ella la que mejor medía. Pero no tuvieron en cuenta que Cristina les da un techo. Y lo que vos decís es sumamente cierto. Vos fijate... De buena fuente. Pero vos fijate los números de Avellaneda, fijate los números de Loma de Zamora, lo que sacaron hace dos años los intendentes y lo que sacan ahora. El techo de Cristina les ha hecho perder votos a los intendentes. Y los intendentes van a hacer cualquier cosa por conservar la mayoría en los consejos del liberante porque tienen miedo de ir en cana. Entonces van a repartir boleta cortada, van a dejar en libertad de acción, todo siempre y cuando les voten la lista de consejales de ellos. La vida por Cristina no creo que la dé ninguno. Hablame de Lanús. Sos el presidente del consejo del liberante de Lanús. Así es. Juzgaste por Lanús, trabajaste duramente por Lanús y yo creo que por trabajar mucho te comiste una neumonía hace poco. Sí, es cierto. Contame cuáles son las últimas medidas de mayor importancia adoptadas por el gobierno de Néstor. Mirá, nosotros estamos... La verdad que yo estoy muy contento porque lo que nos habíamos trazado como premisa y como premisa de campaña en el 2015, día a día lo vamos haciendo realidad. Y lo vamos haciendo realidad con la cantidad de obras que llevamos adelante, yo ya lo conté acá en algunos programas tuyos, pero hoy la satisfacción mayor es ver que esas obras se están terminando. Hay una verdad, una gratitud por parte de los vecinos con el tema de la ampliación de la red cloacal, que es maravillosa. La cantidad de frentes de obra abierto para que todo Lanús tenga cloacas de acá al 2019, es un hecho tangible que se ve de magnitud en todo cuanto barrio circule del distrito. En estos próximos días vamos a inaugurar toda la reforma que se hizo en toda la estación Lanús, en Lanús Este, que está quedando preciosa, en 29 de septiembre, con todas las paradas de colectivos nuevas, con las LED, con el nuevo centro de monitoreo descentralizado que va a estar ahí. Hemos incorporado más móviles de seguridad para seguir mejorando muchísimo el tema que es un flagelo, el problema de la delincuencia. Las salas que se están terminando antes del fin de año van a quedar mejores que una clínica privada, tanto Medicina Preventiva como Miranda Norgin, que avanzan rapidísimo. El ejemplo está en ver cómo quedó la sala más, pero cómo quedó Natielo. Las hemos dotado ahora de aparatología, toda aparatología nueva. Las 60 y pico de escuelas que ya refaccionamos. 60 y pico. Si no me equivoco, 67. Y seguimos. Y seguimos. Ya el puente, el viejo anhelo de los nanusenses de tener otra vía más rápida para ir a Capital, el puente La Carra, está en pleno proceso. Se está construyendo ahí en Villa Diamante para unir con la capital que con salida a la autopista Cámpora. O sea, son muchas, pero muchas, muchas las obras de recuperación del pavimento, la reconversión del EPP. Hemos inaugurado la primera clínica gratuita municipal veterinaria de Lanús, que está ahí en el parque lineal en Monte Chingolo, donde estamos recuperando todos los viejos terrenos de la traza del ferrocarril provincial. Ahora, hemos inaugurado el hogar para víctimas de violencia de género, ahí en la calle Zuluaga. Ahora, estamos terminando el nido que va a ser el refugio para todas aquellas personas en situación de calle. Hemos dejado a nuevo y está preciosa, tenés que ir a verla, la Casa de la Cultura, que ha recuperado todo su esplendor con su fachada originaria. Muy bien, muy bien. Está preciosa, tiene unas muestras bárbaras. Tuve la suerte de acompañar al intendente en la inauguración de la muestra de Ana Frank, que es hermosa, con cantidad de chicos de todas las escuelas. En fin, cantidad de obras. Ahora estamos avanzando muchísimo en los barrios de las periferias llevando agua potable, llevando pavimento, luz, para que los barrios puedan vivir como se merecen y con la infraestructura necesaria. Estamos terminando la Casa del Futuro en Villa Diamante, que es un proyecto hermoso para contener y preparar a los pibes. En los pagos de Horacio Acabal. En los pagos de Horacio Acabal. Estamos terminando y avanzando muy rápidamente en la recuperación de todos los espacios públicos, con la remodelación de todas las plazas. Hace poquito... Queda un minuto. Terminamos la Plaza Sarmiento, las plazas en Villa Diamante, las plazas de Valentina Alcina. O sea, estamos trabajando en todo lo que soñábamos hacer y lo estamos logrando. Esto no se detiene acá. Tenemos todavía dos años y unos meses para darle a Lanús la impronta y la belleza que supo tener en otros años y que perdió últimamente. Así es. Muchas gracias por tu visita y por la claridad y frontalidad con que te expresaste en todos los temas. Decirle a Grindetti que lo espero acá o lo voy a visitar con mis cámaras para hacer una nota a fondo cuando lo quieras. Cómo no. Gracias, Julio. Como siempre, un gusto. Un gusto es mío. Brevemente, en segundos antes de que me echen, les voy a decir, señores, que hay obras que te cambian la vida. Así dice Aiza. Y, por ejemplo, la planta depuradora Fiorito es un ejemplo. Otro, el conector local Tramo Claypool. Obras que cambian la vida. En Mahatma Gandhi lo dijo. Y mi invitado y muchos le hacen caso. Como dijo Mahatma, es uno el que debe hacer el cambio que desea para el mundo. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!